¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Ahí tienen ustedes ya a la divina patrona del EPE, a la Virgen de la Bella. A punto de salir por primera vez en esta reunión de 5.90 por la puerta del templo parroquial y el campeonato de Guzmán. Ya comienza también el ruido del tamboril para dotar el himno nacional. Fonzi, tamboril, esparra y semillana. Fonzi, tamboril, esparra y semillana. ¡Suyo la vigente rebelde! ¡Viva! ¡Suyo! ¡Ayaso! ¡Viva! ¡Ayaso! 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 y el tamborín, también reciben a nuestro nuevo capitán, también reciben a la Santísima Virgen de la Bella, Médica, y Señora del Estado de la Creada. Desde arriba, lluvia de pétalos, lluvia de pétalos de flores que el viento se encarga, que no caiga en su destino. La Virgen de la Bella, Médica y Señora del Estado de la Creada, Médica y Señora del Estado de la Creada. Suavemente, quizás más suavemente que nunca. Vienen ustedes, este compañero, que está encerrado, que hace nuestro padre Valentín, la belleza del margen en este momento. ¡Viva! 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 ¡Viva Ahí tenéis los que había estado esperando durante un año Lo que tanta gente ha soñado poder ver hoy Y que por muchas cosas no lo van a poder ver Porque se fueron para siempre Porque están trabajando, estudiando, enfermos Por eso los vivas tienen que llegar allá donde se encuentre un letero ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Patrona del Efe! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Bella! 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 ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Catrona del Efe! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ...porque como el abril de diciembre y antes, estos días, el no se pida de nadie. Quedimos a darle el último toque final. Ahora, la fuerza que nunca, el más entusiasmo que nunca, que el desigual de la gente, va a hacer el desigual de la gente, el desigual de la gente, va a hacer el desigual de la plataforma final de estas desigualidades. No se cae la Virgen, no se cae la Virgen ni se caerá nunca. Ya está la Virgen en esa plataforma final, recibiendo de todo el cariño y de agradecimiento de todo el suelo. Va a comenzar la fuerza de la fuerza de un momento, esa fuerza donde el lector pone el corazón, donde pone su alma, con un depósito de su ser, en ese espectro, que van a depositarse inmediatamente a los pies, de la Santísima Víctima, a los pies de la Divina de Trono. En nombre de, bueno, de todo ese montón de personas, hermanos de la hermandad Nuestra Señora de la Bella, o simplemente vecinos de aquí, del pueblo de Lepe, que todos tenemos en la memoria. Porque eran personas muy conocidas, personas que de una manera u otra estuvieron muy vinculadas a la hermandad, a la romería, a la Virgen de la Bella. Y que, bueno, tal vez, con decirles un nombre, queremos hacer ese pequeño homenaje a todos aquellos que se fueron para siempre. Como fueron Margarita, Serafín, fue Pepe Tanares, fue Castañeda y fueron tantos y tantos otros. Que la Virgen de la Bella los tenga en el cielo y que desde allí puedan ofrecerle su ofrenda, que nosotros aquí abajo se la vemos con este pequeño ramo de frases. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Lepe! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Vaya! 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 ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! Bueno. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! Vamos, vamos. Pa' acompañar un poquillo la tarde, ¿no? Ya que tenemos una tarde espléndida. Por la Virgen aquí al lado, ¿qué más queremos? Pero venga, toca las palmas. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡No, no! ¡Por Sevillana! ¿Eso? Está dificilidia, está dificilidia. Vamos a la traigua hasta que empiece. ¡Eso es! Bueno, Don Mercario, cuando usted quiera empezamos. En primer lugar sale la directiva de la hermandad, Nuestra Señora de la Bella, acompañada por las autoridades municipales, por algunas de las hermandades de Nuestra Semana Mayor, como la Hermandad de los Dolores, el Cristo de la Misericordia, también, como no, el coro, el coro flamenco Santa María de la Bella, que esperemos que cuando lleguen aquí nos canten alguna cosita, ¿no, Rafael? ¡Seguro! Y ya digo, todos los que se encuentren en los alrededores del Ayuntamiento, que se unan al coro por detrás, ahora cuando pasen... ¡Guau! Bueno, y bueno, esperaros un momentito, esperaros, quedaros solo dos arriba, dos, si quieren, pero las tres que están ya, solo tres, un, bueno, cuatro, ya no más, ¿eh? Esperaros un momentito. Espérate, que se queden ellos para recoger la fecha y después de la autoridad y de la hermandad, y después suben las demás, es que si no va a ser difícil. Bueno, y tantos directivos que hay por ahí abajo, ¿por qué no aprovechan para bailar, o lo que sea? Porque cuando tiene bien que baila, cosa un poco va a ver. Vente conmigo a Lepe, conmigo a Lepe, mira mi gente, mira mi gente, vente conmigo a Lepe, mira mi gente, vente conmigo a Lepe, conmigo a Lepe, mira mi gente, vente 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 conmigo a Lepe, mira mi Cayetano, ¿está bonita la plaza o no? Adiós. ¿Cómo va ya? Si la tienen ahí delante, pero... Ofrenda del mar y del campo, ofrenda de la espiga y de la roya, ofrenda del trabajo artesano, del piacer constante de cada día. Aún recién en mis oídos estos versos de mi amigo Papa Santos, que también quisieron expresar la ofrenda del juez de su patrón. La ofrenda lo puede ser más honda, bella, más llana. Aquí tienes la de sana, la maestrana y el arabe, las gatas, el barco, la oficina y el comercio, la de un paladito. Esta inició y se te invierte por las fuerzas del amor y se convierte en estrellas para la virgen más bella. No es un ciudad de su plena. Y las palabras son entonces un hijo para el grito grande del corazón de Pedro. ¿Cómo llevar los sueños de la novia? La ilusión del instato, el ángel de la madre, el creyente de la madre, y con solo quitarse la gorra ya está pasando a costumbre. Y las palabras son un parado. En las leyes de los marineros que hacen una beba del corazón de Leque y la iza en la cubierta y un minuto de María. Para mí, se meten en costo las brisas de la paz de España, que, sin cargadas de un modo sencillo de sus hijos, como si el aire se estuviera liando con todos para que la virgen bella dijera que sí ...a todas las úplicas de momento de ofrenda común... ...los ojos de la bella y los ojos de la bella... ...con los amorineros de la directiva, la junta directiva de la hermandad... ...nuestra señora de la bella, acompañados por las autoridades municipales... ...y no hay quien más... ...no son más que eslabones de una cadena de amor y de quienes inadir los labios... ...y también vienen las representaciones de las distintas hermandades de penitencia... ...como son Nuestra Señora de los Honores y el Cristo de la Misericordia... ...o el Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de los Honores. También vienen los rematantes de la puja del año pasado. En primer lugar, ofrendado... ...si veo bien... ...la Junta Directiva de la Hermandad... ...Nuestra Señora de la bella, seguidamente lo va a hacer... ...el Ayuntamiento... ...de manos del señor Alcalde... ...y del Concejal... ...Don Manuel Ferreira. ...ahora lo harán los rematantes del pendón... ...Don Francisco Díaz... ...y señora... ...sí, sí veo... ...porque no veo nada... ...me pongo aquí y se acabó... ...ahora va a ofrendar también... ...a la Santísima Virgen de la Bella... ...una hermandad... ...que hace esta acción de penitencia... ...el Viernes Santo... ...el Viernes Santo por la mañana... ...una hermandad de la que... ...bueno, a lo largo de los años... ...de estos últimos años se han dicho un montón de cosas... ...tanto a favor como en contra... ...pero en honor a la verdad... ...hay que decir... ...que gracias... ...a directivos como los de la hermandad... ...Nuestra Señora de los Valores... ...como directivos a los que vienen también detrás... ...de la hermandad del Cristo de la Misericordia... ...nuestra Semana Mayor... ...pues está tomando un auge... ...y una importancia que poco... ...que parecía haberse perdido... ...bueno, pues por falta de interés... ...de la gente joven... ...y que ahora, como bien decía... ...uno de los hermanos mayores... ...a partir de que... ...llegaron las trabajaderas... ...pues los jóvenes se han ido acercando... ...poco a poco... ...y cada vez más... ...a nuestra Semana Mayor... ...seguidamente va a ofrendar... ...después de la hermandad... ...Nuestra Señora de los Dolores... ...la hermandad del Cristo de la Misericordia... ...ofrenda de la hermandad del crucificado... ...que... ...su hermano mayor me dio esta ofrenda... ...para que yo se la leyese a ustedes... ...y creo que no tiene desperdicio... ...dice... ...en esta tarde... ...en la que las flores tapizan tus pies... ...enganan tu trono y armonizan... ...de variados colores el aire que te rodea... ...en esta tarde Virgen de la Bella... ...la hermandad del Cristo de la Misericordia... ...pone a tu servicio... ...con el símbolo de la flor... ...los corazones abiertos de su gente que te aclama... ...esta tarde el sudor... ...que resbala por la frente dolorida de nuestro Cristo... ...cada espina de su corona... ...cada gota de su sangre derramada... ...se convierten en pétalos... ...para ponerlos a tus pies... ...con cada uno de ellos va una plegaria... ...un rezo... ...un agradecimiento... ...un suspiro de amor... ...que brota del fondo de cada uno de estos... ...que hace días fueron nazareno... ...y hoy son romeros para ti... ...en esta tarde Virgen Bella... ...cuando la sonrisa abarca tu semblante... ...y con ella contagias a tu pueblo... ...queremos darte las gracias por tanta dulzura... ...comprensión y amor que has derramado sobre el EPE... ...en otro año... ...que junto a ti hemos vivido... ...gracias por estas flores... ...el aire que respiramos... ...y por renovar nuestras ilusiones dormidas... ...hoy simplemente Virgen Bella... ...que recojas la ofrenda de esta hermandad agradecida... ...y ahora entre palmas, cantes... ...viene a ofrendar el coro... ...el coro flamenco Santa María de la Bella... ...¿por qué no lo acompañáis? ¡Vá a la! ¡Venga! ¡Vá a la! 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 Gracias. 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 Así que hay que cantarlas, ¿eh? No hay disculpas. Nada a pedir quedando con la cara de cada uno. Porque ahora canten unarico. Aquí van a cantar hoy hasta la gente de Isla C Abg. Y la de propagate. Y la ofrenda continúa. Es la ofrenda del pueblo exentero de Date os cuento que suby las flores Llevan sus corazones a los pies de su patrón Es la ofrenda de la infancia Fíjense este año la cantidad de niños Que a pie, con sus madres, con sus tatas, con sus padres Van a ofrendar sus flores a la Virgen de la Bella Es el futuro de la Romería de Lepe La infancia de nuestro pueblo Y la juventud, como no Que tanto y tanto representa En el placer diario del futuro de Lepe A mi mente vienen ahora esos versos Que hace muchos años Escribieron a ese poeta de la Palma del Condado Pero Alonso Morgado Que decían así, a que le soneto célebre A la Santísima Virgen de la Bella Sebastián Patrona de Lepe Alba de amor en noche de pesares Que belleza las almas iluminas Rosa mística, estrella matutina Flor de los campos Flor de los campos Faro de los mares En místico Bajel A nuestros lares Llegaste Pasajera peregrina Toda eres bella Tú, cual la divina esposa Del cantar de los cantares Bajo las pingaduras milagrosas Florecen mar y río En dulces huellas angélicas De estrellas y de rosas Circundan tu cabeza las estrellas Y tus divinos pies besan las rosas Proclamándote bella entre las bellas Qué bonito Estos versos de Alonso Morgado De un palmerino Enamorado de la Virgen de la Bella Hace muchos años Un palmerino Que cada vez que venía De su tierra natal A nuestro pueblo En vacaciones de la niega Su primera visita Era a la Virgen de la Bella Para ofrendar El cacer diario De 365 días Del año Así Hombres y mujeres del Epe Pasan por delante De la Virgen Para, vuelvo a repetir Ofrendar En sus flores Todo su amor Todo su amor Todo su cristiano Toda la ilusión Es la Divina Patrona Es la Virgen de la Bella Llevo, Llevo Cuanto no me baña Cuanto no me baña Que mi beso alguno Nada más confundaba Llevo, Llevo De tus homigeles De tus homigeles En mi corazón Que gana sin cesar Cuantas cosas Cuantas gracias Te diré tanto y tanto O quizás no diré nada Como siempre Porque me pecho del canto Vengo, vengo Vengo, vengo Porque a mí me tira Porque a mí me tira De esa vieja guapa De los pacadoras Vengo, vengo Si te dan las manos Si te dan las manos Somos una madea De inicio de encoja Cuantas cosas Cuantas gracias Te diré tanto y tanto O quizás no diré nada Como siempre Porque a mí me sonre el canto Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Pero no Qu slipped ¿Cuántas cosas, cuántas gracias, le diré tanto y tanto, o quizás no diré nada, como siempre va a tener que irse en el canto? Dame un beso, dame otro, no me dejes de besar, no me dejes de besar, dame un beso, dame otro, no me dejes de besar, sigue estando en el suelo y no se haga guía más, sigue estando en el suelo y no se haga guía más. Con tus labios yo meardo, ni uniego, no me dejes de besar, 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 ni un ojo, no me dejes de besar. Que tus labios y los míos, sean un lugar final, ojo. Sea otro lugar final, ojo. Bueno, y vamos también a empezar a ofrendar a la Santísima Virgen de la Bella con la palabra, con los textos que han preparado una serie de personas. Tenemos la ofrenda de los industriales, de los marineros, de la juventud lepera, de la mujer lepera, del agricultor. Pero hoy vamos a empezar con uno que se le ocurrió a la gente que prepara la ofrenda de flores. ¿Por qué no podía también organizar o preparar su ofrenda? Pues todas aquellas personas que sin ser del EPE llevan un montón de años viviendo aquí, que quieren a la gente de aquí, las cosas de este pueblo, a la Virgen de la Bella. Ellos querían sumarse de alguna manera también a este acto. Y un pregonero, que lo fue de la Semana Mayor de este año, de la Semana Santa, pues va a ser el encargado de hacer esa ofrenda, digamos, de los hijos adoptivos del EPE. Un pregonero que tiene un nombre, Juan Antonio Franco del Valle. Un fuerte aplauso para él, ¿no? Y después lo oído todavía más. ¡Viva! 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 Nada. Amado, te hablo hoy a ti, divina reina Lepera, en nombre de los más humildes de tus hijos, de aquellos que desde la oscuridad de la lejanía se ven atraídos por tu luz y a la llama de tu amor se acercan. Ante ti nos postramos sin esa carta de presentación, sin ese título nobiliario que en un carnet azul proclame a los cuatro vientos natural del Epe. Pero tú consuelas mi corazón al recordarnos que durante muchos años fuiste guardada, venerada y aclamada por aquellos monjes venidos Dios sabe de qué confín y que precisamente ellos comenzaron a cantar tus excelencias y que también mucho tiempo recibiste las visitas, las súplicas, los votos y las encomiendas de tantos navegantes que en el puerto cercano a tu morada recalaban. Y que tu consuelo y la impresión de tu belleza a tres océanos y cinco continentes se llevaron. Pero hoy surcan los inmensos mares de tus campos otros pescadores de secano, también venidos de lejos para regar tu tierra con su sudor y arrancarle sus frutos. Por todo eso, a ti reina y señora, a ti que fuiste, eres y serás madre priora, de la llegada y visitante, qué mejor embajadora, estrella polar del navegante, faro y guía en el ocaso y en la aurora, y del trabajador fiel defensora. A ti, a ti te digo, reina de los marineros, reina de los agricultores, reina de los jornaleros, reina de los albañiles, ruega por nosotros, reina de los leperos, reina del mundo entero, ruega por nosotros, santa madre de Dios, madre de ese niño sonriente, madre de los hijos de Lepe, madre de los que a ti se acercan. ¡Viva la madre bella! ¡Viva la virgen lepera! ¡Viva la virgen bella! Una preciosidad, lo que ha escrito un hijo adoptivo de Lepe, como tantos, como tantos hijos adoptivos de Lepe, que tiene este pueblo, y nadie sabe muy bien por qué. No sé si será el clima, la gente, yo creo que sobre todo eso, la gente y la virgen de la bella. Yo creo que todo el mundo se embruja un poquito y Juan Antonio está más que embrujado, yo diría que ya está de todo. Está hechizado, colado, por todas las cosas del pueblo, con él también su señora, y por todas las cosas que pasan aquí en este pueblo de Lepe. ¡Viva la virgen lepera! ¡Viva la virgen lepera! ¡Hasta con voces! Y con él la plaza, los amorizados ¡No se pueden ustedes imaginar cómo se ve la plaza desde aquí! ¡Ahora que ichange! ¡Lo dicho que ya no tenga que�, pues! ¡A ver si se hace un aplauso! ¡Ahora que la verdadera preciosidad! ¡Es lógico que sonría! ¡Are los demás! ...porque hoy hay un pueblo en fiesta, un pueblo en fiesta en torno a ella... ...a rezarle, a traerle su ofrenda de la mejor manera posible... ...y por eso ella está contenta... ...y por eso los gritos que salgan de sus gargantas... ...tienen que llegar al cielo... ...al cielo, a donde se encuentra ella... ...viva la Virgen de la Bella... ...lo oigo, viva la Virgen de la Bella... ...viva su Santísimo Hijo... ...continúa la ofrenda de flores... ...y tenemos con nosotros al presidente de la hermandad de la Bella, Arcadio Mendiano... ...que nos va a dar en principio... ...qué impresión le está causando esta ofrenda de flores... ...la impresión que me ha causado la ofrenda de este año... ...es magnífica... ...no me creí yo jamás... ...que ante los problemas que podían presentarse... ...con la ausencia de caballos y de charret... ...la respuesta... ...del pueblo de Lepe... ...iba a ser tan masiva... ...tan contundente... ...y tan concurrida... ...una vez más agradezco al pueblo de Lepe... ...el amor y veneración que muestra a su patrona... ...el pueblo de Lepe... ...el pueblo de Lepe siempre tiene que comportarse así Arcadio... ...quizá haya notado también... ...menos personas en el paseo que otros años... ...pero creo... ...que es que la congregación de personas realmente estaba en la calle real ¿no? Sí... ...ya las personas... ...como se había... ...dicho a través de la radio... ...y de la televisión local... ...que se congregasen en la calle real... ...pues existían menos personas en la plaza de España... ...pero gran afluencia de público... ...en la calle real... ...para secundar... ...el cortejo... ...que inició la hermandad... ...el ayuntamiento... ...las hermandades de penitencia... ...y el coro Virgen Bella... ...y después... ...a finalmente... ...gran cantidad de leperos... ...que portando ramos a pie... ...van pasando... ...delante de su Virgen de la Bella... ...para rendirle pleitesía... ...y hacerle su ofrenda floral... ...buen comienzo tiene la romería Arcadio... ...pues sí... ...estamos orgullosos... ...de que la romería 1990... ...va a tener el esplendor... ...y el colorido... ...que en años precedentes... ...de acuerdo Arcadio... ...que la Virgen Santísima de la Bella... ...te dé salud... ...para llevar muchos años más... ...la rienda de esta hermandad... ...tan fenomenalmente... ...como la habéis llevado hasta ahora... ...y que la romería transcurra... ...por los cauces de hermandad... ...que todo el mundo desea Arcadio, gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...y un saludo cordial... ...a todo el pueblo de Lepe... ...y a cuantos nos honran... ...con su visita en estos días... ...gracias Arcadio... ...y un saludo cordial... ...que el asamble... ...que el asamble... ...que el asamble... ...seis bonita el asamble... ...que el asamble es dejado... ...no? Que gana de Eucaristo, tengo otra ropa y una ropa de Eucaristo. Cuatro ramas de Eucaristo y un buen tordo por delante. Un buen tordo por delante, cuatro ramas de Eucaristo, y un buen tordo por delante. Cuatro ramas de Eucaristo y un buen tordo por delante. Cuatro ramas de Eucaristo y un buen tordo por delante. Entre dos que Eucaristo y un buen tordo por delante. Un buen tordo por delante, cuatro ramas de Eucaristo y un buen tordo por delante. Y dos. lo vamos a hacer con una persona muy especial. Pero antes de que él suba, yo quisiera hacerle llegar a ustedes un mensaje. Nos ha llegado por teléfono hace poco tiempo. Hace 20 minutos aproximadamente, llamaban aquí a la sacristía por teléfono y llamaban desde un barco en el Tamar. Han llamado dos veces. Será tan grande la impaciencia que tiene. Nosotros hemos tratado por todos los medios de que esa llamada se pudiese pasar hoy aquí para que ustedes pudiesen oírla. Pero no ha sido posible. Entonces nos han pedido desde el mar que les diésemos un abrazo a todos ustedes. Que les diésemos un abrazo y un viva que se lo daremos más tarde a la Virgen de la Bella. Que les diésemos también un abrazo y que les deseásemos suerte a todos esos marineros que hoy, por desgracia, pues no se encuentran aquí con nosotros. Se encuentran faenando por ahí para engrandecer este pueblo y para mantener a su familia, lógicamente. Pero para mí esa llamada también tiene un significado especial. porque la hizo un gran amigo mío. Una persona con la que he compartido muchísimos ratos de andar delante de la carreta diciendo que viene la vaca, que viene la vaca y dando algún empujoncillo que otro. Domingo Cajeta. Yo quisiera desde aquí mandarle a todos, no solo a él, sino a todos los marineros que se encuentren por ahí lejos, pero de forma especial a él porque ha sido el que nos ha llamado. Un abrazo y decirles que la Virgen de la Bella seguro que lo tiene bajo su manto y que lo protegerá siempre. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Marineros! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! 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 Sí, están aquí, aquí, a mi derecha. Bueno, está también Lázaro, ¿eh, por Dios? En el camino lo decías, en el camino lo decías, en el camino lo decías, y en el camino lo pasó por mí, y en el camino lo pasó por mí. Ayer, ayer la frontería, que el camino me monta cuanto a�를 y que voida, no querida, no querida, no querida. Bueno, cortamos la sevillana un momentito. Y cortamos la sevillana porque ahora viene, yo creo que una parte muy importante dentro de la ofrenda Viene a ofrendar la juventud Viene a ofrendar, como muy bien dice siempre Ese gran lepero que es Paco Silveira, el futuro de este pueblo Y viene a hacerlo de la mano de una bellísima mujer Joven, lógicamente Mariana Botello Un fuerte aplauso para ella María, Virgen Bella Esta es la ofrenda de la juventud de Lepe Aquí tienes una flor joven Un capullo de rosa que va abriendo sus pétalos en un costejo sutil Así es, madre, la juventud de este pueblo Que más soñadora que nunca se llena de proyectos e ilusiones Esta flor, María, viene impregnada de juventud Nos hemos fundido en su aroma para engalanar la tarde y ocupar un lugar entre tus manos, junto a tu hijo Porque queremos hacerte confidente y partícipes de nuestras vidas Como una amiga auténtica Como una madre En esta tarde que rezuma primavera Que ofrendamos nuestra alegría La alegría fresca, emprendedora, ilusionada de nuestras inquietudes Porque el joven de Lepe está creciendo Tiene sed de estar, de hacer Sed de ser Y en un gesto de hermandad y solidaridad Reivindica su superación en un quehacer constante Porque en Lepe los jóvenes están descubriendo Que se les ofrece un inmenso campo que abonar Y que les da opción a realizarse Porque el Lepe cuenta con jóvenes comprometidos Capaces de llegar a todos los rincones de la vida La pintura, la música, la literatura, el teatro, el trabajo, la colaboración, la formación humana Porque la juventud de Lepe lucha por ampliar las fronteras de nuestro pueblo Dejándolo en el lugar que merece Porque la juventud de Lepe se derrama en optimismo Entrega, afán de conquista y superación Humor y alegría Porque la juventud de Lepe se afana en descubrirte como madre y amiga Como puente sólido de amor Que nos lleva hasta tu hijo Jesús Hoy Lepe puede estar orgulloso de su juventud Todo esto, madre, junto a cada ofrenda individual Que queda en el corazón y en los labios de cada joven Te lo presentamos ante tu mirada maternal e intercesora ¡Viva la Virgen Bella! Ahí, ahí va, ya va, ya va Bueno, parece que esto se va animando, ¿eh? Cabrán, cabrán, todas las pobres ahí, ¿o no? Cabrán, cabrán, todas las pobres ahí, ¿o no? Pero todavía no ha visto bailar a nadie Vamos a ver para aquel lado Señor alcalde, yo puedo que usted se acaba de bailar por aquí O tú mismo, Manuel Cabrán, cabrán, hat el chuviría Vamos a ver... Viva, hay que vendar más con la voz, que manso con mis colegas, que manso con mis colegas. Hoy, señora, quisiera hacer la ofrenda de los leperos que ya no están aquí, de aquellos que viven en nuestros recuerdos, de aquellos que viven junto a ti, junto a la palabra hecha carne, junto al Padre Supremo, de aquellos que se marcharon y dejaron huellas en el sendero, de aquellos que tuvieron la dicha de que los acogieras en tu seno. Hoy, señora, quisiera poner sus ramos ante tus plantas, ramos de luceros y nubes, con lazos de los destellos del alma y con el aroma puro y fresco, Madre, que te ofrecen sus almas. Ofrenda espiritual que peregrina en el camino celestial, se convertirá mañana, porque el lepero en el cielo hay un camino, hecho a imagen y semejanza del nuestro. Del nuestro, hay sin pecado, carreta de plata, hay trigo, retamo y romero, hay marisma y tamboril, y un buen puñado de lepero, que se quedaron prendados cuando allí te contemplaron de nuevo. Y vieron que eras tan bella, como en la tierra, la que veneraron ellos. Se arrodillaron ante tus plantas, sus ojos ante los tuyos puestos. ¡Cuál bella eres!, gritaron, ¡cuál el eco de los tiempos! Ante esta certeza grito y repito, repito y digo a los cuatro vientos, ¡Bienaventurado el que siguió tu camino, porque de él es el reino de los cielos! ¡Bienaventurado el que anduvo tus pasos y se convirtió en el nuevo Cirineo! ¡Bienaventurado el que te reza llorando, agarraos a la reja de tu templo! Y bienaventurado y bendita tú, Madre Bella, porque cuando estoy ante tu presencia, más hijos, más hermanos, más amigos y más cristianos me considero. Por eso, Señora, te pido por todos los nuestros, para poder caminar algún día junto a ti el camino eterno, para llegar a las marismas y vivir con tu niño Romero, viviendo gozoso hasta el final de los tiempos. Por último, Madre, Madre Bella, te pido que me concedas la gracia de morir siendo de Perú. Yo creo que... ¡Precioso! Este poema es de un chaval que se encuentra ahí, que se llama Manuel Jesús Cortés Rodríguez. Muchísimas gracias, Manuel Jesús. ¡Viva! Y por él y por este poema vamos a ver cómo andáis. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Hombres! ¡Viva! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! Y seguimos aquí en la ofrenda de flores, en esta magnífica ofrenda de flores que el pueblo de Alepe hace año tras año A su Santísima Virgen de la Bella con motivo de su tradicional romería Y tenemos también a otro hombre aquí con nosotros, antes fue Arcadio Menguiano El presidente de la hermandad y ahora es uno de los vicepresidentes, secretario, tesorero, mano derecha Un brazo fuerte de la directiva de la hermandad de la Santísima Virgen de la Bella, José Acevedo José Acevedo, tengo que darte a ti también la enhorabuena por este magno acontecimiento que estamos celebrando Y que todo transcurre con la más absoluta normalidad, ¿no? Bueno, yo te agradezco en la parte que me corresponde De verdad que en la ofrenda, la enhorabuena en su gran mayoría hay que dársela a ese pequeño gran nombre que tenemos, Alepe, que es Cristóbal Efectivamente, como representante, como responsable de este acto, lo tiene bien organizado, lo tiene bien enjaretado, como él dice Y no se están produciendo ningún tipo de fallos José, la presencia de los, la no presencia de los caballistas se nota, ¿verdad? Pues lamentablemente hay que reconocer que sí, porque el tipismo, el colorido, lo bonito que es ese caballo con sus amazonas, con sus jinetes Manejándolo también, como lo saben manejar los leperos, le da a este acto algo que hoy lo estamos notando y que nos está faltando A pesar de que la gente nos están, o están apoyando la ofrenda masivamente Pero bueno, tenemos que reconocer que nos falta ese caballo, esa carroza y esa gente encima de su montura Con ese aire tan flamenco y tan bonito desfilando ante su Virgen Y los charrés, y los charrés, el colorido que le daban los charrés también a la ofrenda de flores Esas familias enteras con sus ramos y sus charrés que venían a ofrendarle a la Santísima Virgen Es también una cosa que también se ha perdido por este año, digo, y se nota, ¿eh? Se nota la ausencia de los charrés también Sí, totalmente de acuerdo contigo Paco, ya he dicho antes que el caballo nos da ese aire, ese tipismo Pero es que el charrés también, con esa familia, con sus hijos, con sus primos, con sus hermanos Yo no sé cómo los charrés en algunos casos pueden, con tanta gente como lleva encima Y es por las ganas que tiene la gente de pasar todas juntas, unidas, con el corazón unido Para pasar ante la Virgen y ofrecerle esas flores que no solamente son pétalos de flores Sino que es el corazón entero lo que le ofrece a su Virgen Sin embargo el pueblo ha sabido reaccionar muy bien y todo, todo el mundo va a pasar ante la Virgen con su ramos de flores Con un cariño desmedido, y eso es muy importante, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, por supuesto, yo digo que la farta de esos caballos y esos charrés la están supliendo la gente con un enorme cariño Con un enorme interés en que no se note la farta, aunque desde luego la vamos a notar y la estamos notando Pero que la gente se han, como suele decir, se han tirado a la calle a suplir esa farta de caballo y de charrés Mañana, mañana será un riado humano la que vaya competiendo la Virgen Bueno, como siempre, yo espero y además este año con más razón irán más gente A pesar de que se aumente el número de personas que otros años han ido a caballo Lo que está claro es que cada año va en aumento la gente que acompaña a la Virgen a pie a pesar de que tengan sus caballos O sea que yo conozco muchos, muchos caballistas ya que el caballo, diría yo, que lo utilizan en esta tarde de ofrenda Y a lo mejor en las tardes de recinto, pero por la mañana acompañan andando a la Virgen Vuelven a Lepe a buscar caballos o ya previamente lo han depositado en alguna casa o en algún sitio allí en el recinto José, por tu parte, por la parte que te corresponde, como decías en principio, enhorabuena Muchas gracias Paco y gracias al pueblo de Lepe que sin el apoyo de estos paisanos nuestros, nuestros leperos Los que aquí estamos de alguna forma responsabilizándonos de este tema no podríamos hacer nada Muchas gracias Lepe ¡Eh! ¡Cangirlor! ¡Cangirlor! ¿Cangirlor? ¡Gargo chiquete! ¡No! No, no, no estoy quieto en tu mano ¿Cuándo ha llegado? ¿Qué? ¡Can! ¡No lo tengo un momento! ¡Buenos, bien! ¡Viva! 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 En el nombre de la mujer mujer mujer. Una mujer 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 que como madre ahora. Mucho ha tenido el revés en el consumismo de este pueblo. Por su instancia, por su sacrificio, por su presón, y sobre todo por ese amor que ha puesto siempre en sus hijos, en su marido y esa confianza que ha puesto en la Virgen de la Bella. Pero de todo eso les adorará y salvaría con tal el día. Ofrendas de la mujer le pera. Entonces era yo una niña, hecha infinito en tus brazos, que buscaba por el aire la esperanza de otro mayo. Entonces yo era una niña que en el amor de tus labios adivinaba la hermosura de tu desvelo callado. Y era mi sangre inocente, inocente eran mis pasos, inocente mi mirada clavada en tu sagrario. Pero por el canal de mi sangre, mi corazón palmo a palmo, me presenta ya la mujer que, bella, hoy te está rezando. ¿Qué podré ofrecerte, madre? ¿Qué te digo en mi promesa? ¿Con qué palabras te rezo esta tarde en primavera? Viene conmigo la mujer, sí, la mujer le pera. ¿Qué decirte en su nombre? ¿Qué ofrenda te hago, bella? Si te digo que eres guapa, que de déperes la reina, que en una tarde de mayo se viste de romera, no te digo nada nuevo. Y quiero ofrecerte, madre, un piropo bañanero que se te clave en el alma y lo lleve en tu recuerdo. Quiero ofrecerte, mariposa, de aquellos años primero, cuando solo éramos niñas en un patio de colegio. Quiero ofrecerte las risas, los cambios de mi cuerpo y aquellos pensamientos que hablaban, madre bella, de nuestro amor primero. Quiero ofrecerte, madre, los primeros sufrimientos, aquellos que nos enseñan a saber de tu consuelo. Quiero ofrecerte, bella, mi trabajo y mi silencio, mi alma, mis manos, mis ojos y de mis labios un beso que se te clave en el alma, bella, más allá del tiempo. Quiero ofrecerte, de pera, lo que llevo más adentro, eso que solo tú conoces y a que a ti, bella, te entrego. Y como madre que tú eres, quiero ofrecerte, bella, un ruego que lo que florezca de mis entrañas lleve puesto tu sello. Que quiero, madre bonita, parir hijos de peros, que enseñen a mis nietos que tu amor es lo primero y que no hay orgullo más grande que el orgullo de ser le peros. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! También se acercará a ofrendar, como lo ha hecho en los últimos años, la hermandad de la esperanza, de la redondela. ¡Viva! ¡Vaya! ¡Guapa! ¡Vaya! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa, guapa, bella, guapa! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! 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 ¿Cuánto tiempo tu sonrisa? Luzo con mi besamiento Luzo con mi besamiento ¿Cuánto tiempo tu sonrisa? Luzo con mi besamiento ¿Cuánto tiempo tu sonrisa? Luzo con mi besamiento Y el tiempo de las mujeres tuvieron con mis recuerdos Y el tiempo de las mujeres tuvieron con mis recuerdos Es la prenda de los agricultores De esos hombres que, bueno, ¿qué les voy a decir yo a los agricultores? Que trabajan, que sufren tantísimo Para sacar adelante las cosechas Siempre pendientes de, bueno, de esto que tenemos aquí arriba Que se llueve, y además este año ha llovido tela, ¿eh? Este año ha llovido, lo que no están los escritos Y preocupados por sacar la campaña de fresas adelante Hará la ofrenda de los agricultores Manuel Ramírez Yo que soy más estudiante que agricultor Estas palabras son más suyas que mías Ofrenda de los agricultores a la Santísima Virgen de la Bella Aquí estamos, Virgen Bella Los agricultores de Lepe Para ofrendarte con las flores de nuestro campo Ese campo en donde tú permites que florezca el azahar y el trigo espigue Este duro campo de Lepe trabajado a golpe de soleta y de arado A golpe de esfuerzo y sudor Desde Valdelimones hasta La Cañada Y desde Vallardaray hasta Las Palmeritas Nosotros, Virgen Bella Sabemos que cuando estamos en el tajo En la faena diaria Tú estarás allí, en la iglesia Sentada, orgullosa De tus hijos, en tu trono de madre Intercediendo por nosotros Pero es mucho el trabajo Y casi no nos queda tiempo para ir a verte Tú sabes mejor que nadie Que por horario tenemos el día Y la noche por descanso Pero tú también sabes, Virgen Bella Que nuestra iglesia es el campo Y allí, con el cielo de testigo Te imploramos ese chubasco Que haga reverdecer los sembrados O ese sol que madure y sazone nuestros frutos Y te imploramos a ti, Virgen Bella El cielo es nuestro testigo El aliento y el ánimo Para emprender la faena al día siguiente Pero hoy, Virgen Bella Todo es diferente Hoy es romería, tu romería Y el trabajo puede esperar Estos días te pertenecen solo a ti Y en ellos Para ti cantamos Por ti brindaremos Y a ti va dirigida Nuestra oración y nuestra poesía Virgen Bella Flor y fruto de nuestro campo Acoge con dulzura Estas flores Fruto de tus hijos, los agricultores Aquí van patrona y madre La fresa más hermosa Y la espiga más dorada El azahar más puro de nuestros naranjos Junto al almendro más florido y blanco Aquí tienes un ramo de olivo Que habla de paz Lo que no sabemos decirte con los labios Ten este racimo de uva, madre Que contiene el calor de nuestra vida Y la alegría de nuestros campos Contigo compartiríamos El melón más dulce Y la sandía más colorada de amor y vida Queremos compartir contigo Virgen Bella El sudor de nuestro trabajo Y los avatares diarios de la vida Queremos compartir contigo, madre Los secretos del alma Para así poder decirte Con el corazón en la boca Y el pensamiento en tu hijo ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva la patana de Lepe! ¡Viva la madre de los agricultores de Lepe! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Eso! ¡Hay que recibirla con palma, hombre! Esta sevillana la tenéis que aprender, ¿eh? Que los vientos del agua ¡Y el grito de la estrella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! Están dedicadas, bellas y compuestas por el que yo creo que es un gran lefero o será un gran lefero, si no todavía lo es de corazón que es Manuel Diego Pareja Obregón de los Reyes Vamos a recibir a la hermandad de la Esperanza de la Redondela ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! Vamos a echarle ganas que se entreguen en la Redondela a los que no han podido venir ¡Hombre! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! Y como no, no podía faltar esa ofrenda La ofrenda que hace la hermandad de la Esperanza La ofrenda que hace todo un pueblo que año tras año se hermana con el nuestro El pueblo de la Redondela Yo creo que antes de que él coja el micrófono le debemos dar un fuerte aplauso Para que como dije antes se enteren allí que ellos ya que están aquí delante de la Virgen de la Bella Un año más cuando el trigo empieza a madurar y la amapola está en su máximo esplendor El pueblo de la Redondela a través de la hermandad de su patrona La Virgen de la Esperanza viene a postrarse a tus pies con el corazón abierto esperando tu bendición Te ofrecemos lo que toda mujer y señora aspira y desea que les regales Flores En ella todos nuestros reyes y nuestras plegarias Nuestras alegrías y penas van recogidas Y te las regalamos para así poder conseguir tu amor Porque tu amor María Es la más bella esperanza a la que todos queremos llegar Te pedimos que mañana Cuando salgas del camino del terror Derrame tu gracia en nuestros campos Para que den buenos frutos y así ayudar al desarrollo de la comarca Y cuando estés en tu ermita Caiga tu bendición sobre el mar Para que los marineros que están trabajando en esos mares del mundo No vuelvan con las manos vacías y llenen sus casas de felicidad y amor Por último y lo más importante Que en esta romería nos sintamos más cristianos Y descubramos a Dios a través de su madre, la Virgen Y como el tiempo es poco No puedo más que despedirme hasta el año que viene Si Dios y usted su madre quiere ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de los neperos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa! 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 Como mi compañero ha leído También digo yo Que no solamente se quede en este día de ofrenda Sino de todo el año Que el rondelero y el lepero Vive la unión y en paz En ese mundo que hoy Vive tanta guerra y tanta democracia Que viva siempre en paz Porque el rondelero y el lepero Se decide comprender ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de Lepe! ¡Viva! ¡Viva los corazones grandes del pueblo de Lepe! ¡Viva! ¡Viva la juventud de Lepe! ¡Viva! ¡Viva la gente anciana de Lepe! ¡Viva! ¡Viva las redondelas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa! 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 ¡Bella! ¡Guapa! ¡Y que tengáis un feliz romería y volváis como la Virgen quiere! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Guapa! Gracias. 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 Muchas gracias. A todos los pueblos. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A la Santísima Virgen de la Bella También llega Ese aroma de mar Llega esa ofrenda que llega Desde los corazones de todos los marineros Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad El sábado De oír el pregón El pregón de la romería A cargo de José O de Pepín Nieves Para que ustedes lo conozcan mejor Fue una preciosidad Y él va a ofrendar El nombre de todos esos marineros Yo por si ustedes no lo oyeron Después les le doy un trocito De ese pregón Y me gustaría que ustedes recibieran Al pregonero de la romería De la Bella 1990 Con un fuerte aplauso ¡Pepín Nieves! Virgen Bella Aquí tienen nuestras flores Quiero Quiero Virgen Bella Que recoja estas flores Que te llegan de todos los mares De todas las partes del mundo Porque en todos los mares Tiene un corazón lepero Que ahora mira al cielo Que ahora llora tu ausencia Que ahora cada momento un siglo le parece Que ahora inmóvil se ha quedado Que ahora suspira en silencio Estas flores Virgen Bella Tienen todos los olores Tienen todos los más bellos colores Son todos los corazones del cielo Al que tu marinero mira Que hacia ti desciende Nadie como tú Marinero ausente Sabe lo que es una romería en la mar Allí Que bellos ramos de rosas Claveles y margaritas Empapados en sal marinera Empapados en sal de lágrimas de recuerdo Tú tienes en el pensamiento Cuando pierdes la mirada En el horizonte que oculta tu lepe Quiero Marinero ausente Que la ofrenda que ahora hacemos Sea también la tuya Que te vea en tus compañeros Que han podido en estos días Poner proa a la barra del río piedra Y han atracado en el terrón Engalanando sus embarcaciones Y sonriendo sus corazones Con qué alegría Con qué alegría Hemos recogido estas flores Desde la madera Desde el congelador No importa el tonelaje del barco Cada pétalo de rosa es una malla de red Cada clavel una pieza de trasmayo Cada hoja de margarita un pez enganchado en el palangre Allí en la mar Es mi trabajo Cada parco Cada herrera Cada breca Cada dorada Cada pescado blanco Es el resplandor inmaculado De estas margaritas Que hoy ponemos a tus pies Cada gamba Cada cigala Cada moruno Cada colorado Es el rojo de sangre De corazón marinero De rosas y clavelas Redentones Que hoy ponemos a tus pies Mi barco Virgen Bella Es tu ermita También tu camarín Mis artes Y mis redes Son tu carroza Y tu peana Mis remos Son los vivas Que hacia ti se levantan Y te aclaman Mi trabajo Es la devoción Que te profesamos El amor Que te entregamos Virgen Bella Allí en la mar Con cielo y mar Con mar y cielo Te canto con el pensamiento Hoy aquí En tierra Déjame que con el mismo amor Pero con más fuerza en mi voz Para que todo mi lepe me escuche Déjame Virgen Bella Que te cante y te aclame Viva la Virgen de la Bella Viva la Reina del Mar de Pero Viva Bueno ya para terminar con las ofrendas Voy a leerles yo a ustedes La ofrenda que realizan los industriales del pueblo de Lepe Una ofrenda que dice No estamos quemados por el implacable sol en el barbecho Ni la escarcha Ateza nuestro rostro Cuando la amapola esconde su corola Para no verse marchitada Por los desgarradores filos de la helada No nos ataca el viento inclemente Saturado de salitre Ni nuestras manos están encallecidas Por el roce continuado con las trenzas del estrobo Nosotros pertenecemos a ese colectivo complementario De las dos actividades primordiales De tu rebaño amado Encontrándonos Conjuncionados con el campo Uérrimo y con la mar generosa Posibilitando Las faenas del alnegado agricultor Y del esforzado marinero Sean realizadas con la pulcritud Que es privativa de una raza entregada A la brega A la bregazón Abierto a los aires de tu mirada Pero nosotros somos descendientes De los que presenciaron con su tez curtida La rotura de tu velo Para que tu belleza emergiera Como torrente santificante Entre los muros del convento Que gozó de la primacía De descubrir tu radiante hermosura Y en otros casos Procedemos de esas actividades Que gracias a tu intersección Han conseguido el progreso Que se contempla en este pueblo Señero y ebrio de alegría Porque en el privilegio De lo material La seguridad espiritual Te aporta tu presencia En esta tarde Que es el pórtico de los momentos romeros Venimos a prostarnos ante tu altar Para rendirte pleitesía Para ofrecerte un ramillete De los zanas flores Que nos ha prestado el campo generoso Estrella de la mañana En la campiña romera Eres reina en la marisma Eres la mejor lepera Eres la flor genuina Que orgullosa se pasea Cuando mayo se descubre Eres nuestra panacea Eres caudal de emoción Eres buenísimo hijo ¡Viva! ¡Viva la reina de los cielos! ¡Viva! ¡Viva el orgullo del pueblo de Lepe! ¡Viva! ¡Bella! 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 ¡Viva la virgen de la bella! ¡Viva! Recibir a una mujer Que año tras año Viene A rezarle De la manera que ella sabe A la virgen de la bella Pero esta mujer el año pasado faltó Faltó Y a mí se me olvidó nombrarla Yo desde aquí quiero pedirle disculpas a Pac Ambrojo Yo no sabía la situación por la que ella estaba atravesando Por la que ella estaba atravesando Y bueno, yo la eché en falta Pero bueno, ya se sabe Uno que está aquí un poquillo agetreado y muy nervioso Se me pasó por alto Yo quisiera pedirle perdón por eso Porque ella no falta ninguna Señoras y señores Con ustedes Pac Ambrojo Poesía a la sanchísima virgen de la bella ¡Viva la virgen de la bella! ¡Viva! ¡Viva su sanchísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Efe! ¡Viva! ¡Bella! ¡Bella! ¡Bella guata! ¡En que raza y alegría Nardo, Jambi y Amapora Hasta los pigales cantan Para ver a la señora Entre marismo y finales Con los pájaros cantores Te rezamos virgen de la bella Para que tú nos perdones No me esperes esta noche Porque dormirme no puedo Quiero ver que las estrellas Dejen limpio y claro el cielo Cuando veo que él llega al alba Mi impaciencia va a aumento Porque quiero ver a mi virgen Que es para mí lo primero Le veo que tu garganta Seguro que estaba seca Y a pesar de tu cansancio Va con la guitarra cuesta Las palmas y sevillanas Llevan cada vez más fuerza Y es tan linda la mañana Cuando la virgen se acerca ¿Qué le sucede a mi pueblo? ¿Qué le corren por las venas? Que el amor se vuelve loca Por esta guapa le pera Pero escucha, amigo mío Que a la virgen siempre grita Que tu misión la has cumplido Cuando le lanzas un vida Agárrate a tu carreta Anda al camino con ella No te faltarán las fuerzas Para otro año verla Acompáñale en tu ermita Que no esté sola un momento Frente a su cara bonita Vele rezando en silencio Después llénate de vino Una copa y otra copa Que tras el largo camino El divertido nos toca Pero entre todas las cosas De la tierra y de los cielos Es la virgen de la bella La reina del mundo entero Viva la virgen de la bella Viva su partido de la bella Viva el pueblo 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 de la bella Guapa, guapa, guapa Venga, guapa Que me salvo a mi niño Bien, después de esa ofrenda De esa bonita ofrenda natural y espontánea De paca ambrojo Es la ofrenda de una mujer Que en su casa Día a día De los 365 que tiene al año Va fraguando esos versos Para completar esa poesía Que dice todos los años aquí Ante la santísima virgen de la bella Tenemos con nosotros también Al párroco de nuestra parroquia De Santo Domingo de Guzmán A Feliciano Fernández Sousa Que yo quiero también Que me dé la impresión De esta ofrenda Que está transcurriendo Por los cauces más completos De normalidad Y con una fe por parte De los leperos tremenda ¿Verdad Feliciano? Sí, o sea A mí me ha admirado tremendamente Cómo este año Al no haber caballistas Ni charrés Cómo se está manifestando La gente En la ofrenda floral Con una grandiosidad Además con una devoción tremenda E incluso Lo que podía parecer Que iba a acabarse enseguida Hasta ahora En este mismo momento Todavía queda mucha gente Por pasar delante de la patrona Para ofrecer su ramo de flores Y realmente Para mí Es una muestra más De cómo incluso Cuando las cosas parecen Que van a decaer El pueblo se crece Y llega incluso A manifestar Con más devoción Con más entrega Y con más cariño La fe que le tienen A la patrona A la Virgen Bella Que va en el corazón Del niño Del joven Del adulto Y del anciano Por lo tanto Yo creo que este año Se está incluso Hasta manifestando Un crecimiento De devoción popular Cosa que ya Lo vamos observando Año tras año Pero que este año Es de una forma Extraordinaria y especial Feliciano Esto todavía tiene religiosidad ¿Verdad? Hombre, por supuesto Lo hemos comentado En algún otro momento Cómo realmente Esto es una liturgia Porque me alegra Normalmente De que tú comprendas Precisamente Que esto también es religión A pesar de que Algunos otros Dicen que no Donde hay amor Ahí está Dios No hay otra religión Más que el amor De acuerdo Feliciano Muchas gracias Lo demás Son medios Que ayudan Para conocer Realmente Aquí es dar Y realmente Ver la imagen Ya es una catequesia abierta Verla delante Como ver el rostro De una madre Es una catequesia abierta Pero realmente Cada día Según la circunstancia Del que se presenta Delante De esa catequesia De esa palabra Abierta en el rostro De la madre Siempre hay una palabra Para el que espera Un consuelo Espera un remedio Espera también Un aliento Espera también Un poco de apoyo Y realmente Cada vez que uno Se encuentra Con circunstancias distintas Ante ese libro Abierto, sagrado Que es la Virgen Bella Entonces Cada día Hay una palabra Distinta, nueva Y es Evangelio Me alegro muchísimo Feliciano Tu manifestación De verdad Me alegra enormemente Tus palabras Porque Hombre Cuando el párroco De una parroquia Considera Que esto es un acto De fe De una manifestación Religiosa Es mucho ya Es de verdad Es el reconocimiento Oficial por parte De la iglesia De que la ofrenda De flores Es una ofrenda Religiosa Es una ofrenda Ilusionada De cariño De fe De esperanza Total Además En medio de la misa La misa tiene que ser Cada día No solamente El acto Del altar Sino que es El ser eucaristía De la vida De una familia De una persona Que es eucaristía Es dar gracias a Dios Por todo Por todo lo que se recibe Por todo lo que uno tiene Por todo lo que uno puede dar Y dar gracias a Dios Precisamente entregando La vida y el corazón Y cuando Desde que uno se levanta Hasta que uno se acuesta Está haciendo eso Y en algún momento De forma especial Eso es en sentido amplio Eucaristía Después vendrá El sentido propio De la eucaristía Que es que De Jesucristo Que nos habla Y nos enseña A llevar la vida Y esos son los momentos Privilegiados de la liturgia Y por lo tanto De los sacramentos Que lo necesitamos Entonces nosotros Aprendemos de una forma especial De Jesús A entregarnos Y a darnos Recibiéndolo dentro Para que nos impulse Y nos levante De los momentos En que nosotros Lo decaemos Por lo tanto Necesitamos ese alimento Esa fuerza Y ese sacramento bendito Donde Cristo Se hace presente en el altar Y se nos entrega Con la palabra Y con su cuerpo Pero después también Nosotros durante Todo el día Y durante toda la semana Y durante toda nuestra vida Tenemos que ser entrega En el matrimonio Entrega en la calle Entrega en el trabajo Entrega en los demás Eucaristía pura Por lo tanto Si en medio de la misa Está la ofrenda Con flores Con luces Con detalles Y con todo lo que es La vida de una persona Cristo También nosotros Los cristianos Tenemos que ofrecernos Siempre De acuerdo Las palabras autorizadas De don Feliciano Fernández Sousa Párroco de la parroquia De Santo Domingo de Guzmán Muchas gracias Feliciano Que tenga usted también Una feliz romería Igualmente Para todo el pueblo de Lete En caídas del cielo Ya empezamos a caminar Ese camino romero Cantando por Sevillana Todos tus hijos leperos Al terminar la mañana Ya llegamos al terrón Donde allí te encontraron Bella Metida en un cajón Que suerte tuvimos Todos tus hijos leperos De encontrar una madre tan guapa Para tenerla en nuestro templo Empezamos a caminar El cabezo de la bella Para escuchar tu santa misa Esa misa tan romera Qué orgulloso se encuentra Nuestro párroco del pueblo Que a lo largo de los años Ya está hecho un lepero A lo que ha llegado este pueblo Con tu hermosa romería Así la celebraremos Hasta el final de nuestras vidas El día 15 de agosto Te sacamos en procesión Pero como estos días De tus romerías Nunca llegará mi amor Muchos nos gusta tu fiesta Esa fiesta veraniega Que cuando sales a la calle Tú pareces una reina Tú eres reina y alcaldesa Y de nombre eres veña Tú eres la madre más guapa De toda mi España entera Y con estos últimos piropos Ya termino tu poesía Que te la han sacado en mi corazón Dale fuerza, madre mía ¡Viva la Virgen de la bella! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva la patrón del Epe! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la bella! Bueno Por favor Yo pediría que dejen Ustedes Voy a dejar aquí A Moral a López Y por favor Que les hacen Un poquillo de hueco ¡Viva el orgullo Del pueblo del Epe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! Y hay que ver cómo responde. Yo estoy seguro que va a funcionar perfectamente. Gracias. 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 nmás, Venga, venga, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que se vaya contesta. La verdad. Señorita. Se llega pregunta. Ya va mejor ya. Y tienen un Rolleízo. Y así, cuando a la ofrenda termina, cuando el cielo de mayo se hace grito unísono de viva salabella, yo estoy completamente seguro que por el teletipo de la fe, por los altavoces de la esperanza por el camino íntimo del amor la ofrenda de Lepe llega espontánea y sencilla a las plantas de la madre no hay duda de que Lepe es así flor de ofrenda para la virgen más guapa para la virgen más bella para la virgen de la bella viene también a mi mente ahora en estos momentos de recogida de la virgen después de la ofrenda esa poesía de José María Enrique Calero que decía el Lepe se alza tu belleza airosa pradera y limitada de dulzura más alta que la estrella tú más pura que el delicado aroma de la rosa bella te aclama en expresión famosa que aureola la luz de tu figura que ángeles lavaron tu escultura con la gubia divina y primorosa echan al mar atlántico sus redes tus hijos argonautas valerosos embriagados de sol y de alegría y la sacan repletas de mercedes efluvios de los cantos generosos que inspiran el fulgor de tu poesía mira que plano más bonito acaba de sacar Jaime de la Virgen entrando en el templo parroquial de Santo Domingo de Guzmán donde va a quedar depositada por los brazos de sus hijos amados para más tarde después de la santa misa colocarla en esa carroza que Dios mediante al día siguiente mañana va a transportarla en ese caminar romero hacia el recinto donde estuvo entronizada muchísimos años en aquel convento franciscano de la Bella mouths de los latinos y que es el gran 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 de los latinos La peña no queda así. La peña no queda así. La peña no queda así. Pero antes de ese momento, en esta noche de festividad y de alegría en nuestra ciudad, no hay mejor regocijo que el cante por sevillanas. El cante por sevillanas, el baile va a poner la nota folclórica en esta noche. Y el cante por sevillanas y el baile, un año más, viene de la mano y de la voz. Y del estilo inconfundible de hombres y mujeres de Lepe, que año tras año vienen realizando una magnífica labor en este Lepe por sevillanas. Tendremos la presencia de la peña flamenca de Lepe, que será la que abra el espectáculo. A continuación, el coro de Santa María de la Bella con sus sevillanas. Posteriormente, amigos de Lepe. A continuación, el coro Sueños de Romería. Y cerrará esta noche festiva el grupo también de Lepe Aires Romero. Todos artistas inconfundibles que una noche más se unen con nosotros. Yo quiero que todos ustedes disfruten, que disfrutemos pues con las sevillanas. Y sin más dilación, en noche de romería vamos a dar paso a la peña, vamos a dar paso a la peña flamenca de Lepe, que les va a ofrecer diferentes bailes. En esta ocasión la peña flamenca, que ya tuvo una afortunadísima y una preciosa actuación en el pregón de Romería, en el pregón, vuelve de nuevo aquí a este tablado en la Plaza de España. Pero en esta ocasión es un cuadro, son los cuadros o las escalas infantiles de esta peña. Las niñas pequeñas nos van a deleitar con fandangos, con sevillanas, fandangos, tangos y también sevillanas. Al cante estará Isidoro Ruiz y a la guitarra estarán Antonio Mendoza, José Luis Gutiérrez y Justo Gutiérrez. Yo les pido a todos ustedes, para estas niñas que lo hacen, que vamos a ver cómo lo hacen de una forma maravillosa, les pido un fuerte aplauso porque van a subir ya al escenario. Un fuerte aplauso para estas niñas. Un fuerte aplauso para estas niñas. Oye, los monitores no funcionan. Ahora. Un fuerte aplauso para estas niñas. 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 Música Hola las niñas de la peña, las pequeñitas, que bien baile, que simpáticas son Vamos allá, vamos allá por Sevillana Música Sal de la manta chiquilla que viene el arma Que viene el arma Sal de la manta chiquilla que viene el arma Sal de la manta chiquilla que viene el arma Que viene el arma Y ese tambor tocando chiquilla que rompe el arma Ese tambor tocando chiquilla que rompe el arma Echa tierra a la candela Y ve cargando los trastes Mientras apagan las llamas Ya no va a pararte el rojo Cantando por Sevillana Ese grupito que hay ahí con el Viva San Roque Vamos a dejarlo para arriba del partido Música Ese pañuelo de Seas se ha buscado Se ha buscado Ese pañuelo de Seas se ha buscado Ese pañuelo de Seas se ha buscado Se ha buscado Puede jugar con el fuego de los pecaos Puede jugar con el fuego de los pecaos Echa tierra a la candela Y recargando los trastes Mientras apagan las llamas Nos vamos para el terror Saltando por Sevillana Música Echa tierra a la candela Y recargando los trastes Mientras apagan las llamas Nos vamos para el terror Cantando por Sevillana Música Ese pañuelo de Seas se ha buscado Se ha buscado Ese pañuelo de Seas se ha buscado Ese pañuelo de Seas se ha buscado Se ha buscado Puede jugar con el fuego de los pecaos Puede jugar con el fuego de los pecaos Ese pañuelo de Seas se ha buscado Esta tierra a la candela Y recargando los trastes Mientras apagan las llamas Nos vamos para el terror Saltando por Sevillana ¡Ale! 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 Hay que estar ganando Bueno, continuamos Y ahora las niñas van a bailar Bandangos de huevo Un saludo No, no, no No, no No Las siñas No, no Las niñas van a bailar ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Ole mi tierra que vuelvas herencias de mis mayores, donde nacieron mis hijos, donde tengo mis amores. Ole mi tierra choquera paseada de descubidores que tierramas marineras, la huerva de mi amor. A la karma temporal, con mi barca y mis redes, a la karma temporal, vuelvo la ría navegando, la brisa me hace pensar, en mi tierra y mis pascantos. Tiene el corazón partido, por una mala herida, tiene el corazón, mi Dios mío de Andalucía, en tu corazón. Soy amigo de la noche, no me conozco a mi el sol, la noche abriga mía, Por mi tierra que vuelva a herencia de mis mayores Donde nacieron mis tíos, donde tengo mis amores Por mi tierra sojera patria de descubridores De tierra más marinera, la huerva de mis amores Por mi tierra que vuelva a herencia de mis mayores Donde nacieron mis tíos, donde tengo mis amores ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si he metido la manta! ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Ale, qué guapa está ahí toda! ¡Para las 5 camillas! ¡Para las 5 camillas! ¡Hace 4 días! ¡Hace 5 camillas! ¡Hace 4 camillas! ¡Para la llave! ¡Suscríbete al canal! ¡ tamam you can! ¡Suscríbete al canal! Al amanecer Siento que me llaman Como un chorro verdino Que pierda mi alma Quiero que sienta como lo siento Y que me llame de noche el sueño Soy como el árbol que te acobija Cuando la sombra la necesito Soy como el árbol que te acobija Cuando la sombra la necesito Que me llame conchito Porque yo no me hallo Fuera de tu cariño Ay, debajo de esta farola Ay, debajo de esta farola Ay, me fui sacando una pina Y a estar con mi razón Me llora Ay, lelelelelelelelem Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ay, que me tengo que morir Siendo la montaña en el suelo Y me ato de dormir Ay, de la ra y de un olivo Ahí nació mi mara gitana Y como yo soy su hijo Tronco de la misma rama Con Sevillana Y me ato de dormir 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 Una amapola envidiaba un blanco a mí Y me ato de dormir 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 Ay, ay, a la Virgen de la Bella Va a hacer entrega de una placa a la Peña Flamenca Rogamos la presencia también en el escenario de José Aguadet Botello Que es presidente de la Peña Flamenca Así como de Isabel Torres Que es la profesora de baile de la Peña Flamenca del EP Le hace entrega de la placa Cristóbal Feria Como responsable del EP por Sevillanas Bueno, la placa dice así La hermandad por Nuestra Señora de la Bella Gracias a la Peña Cultural Flamenca del EP Por la colaboración prestada de su grupo de baile En el Pregón y en el EP por Sevillana 1990 Gracias a la Peña Flamenca del EP Pudimos tener un bello espectáculo en el Pregón Y como no, esta noche también aquí Sábado de Rovenía en el EP por Sevillana Gracias a ellos Muchas gracias a la Peña Flamenca por esa fabulosa actuación que nos han ofrecido en esta noche de romería Bien, ahora le toca el turno, como ya les expliqué al principio Como iba a ser el desarrollo de esta noche Ahora le toca el turno a un coro A un coro de sevillanas Los coros de un tiempo a esta parte han tenido un auge espectacular Si bien antes las sevillanas eran patrimonio único y exclusivo de los grupos de sevillana La alegría, esa gracia especial, ese jolgorio y esa fiesta que trae consigo un coro Con todas sus voces masculinas y femeninas se han impuesto poco a poco Y hoy en día son sin duda las sevillanas de estos coros las que prefiere el público Lepe hoy tiene dos coros Los dos van a estar con nosotros esta noche Y a los que vamos a dar precisamente la bienvenida en estos momentos Es a un coro que aproximadamente por estas fechas se presentaba en el pregón de la romería del año 1989 Les estamos hablando precisamente del coro Santa María de la Bella Este coro va a interpretar diferentes sevillanas Y que les voy a decir cuáles son Entre ellas, entre Jiguera y Olivos Cogí un ramo de flores, la bella y unos fandangos al estilo de Paco Toronjo Todo esto es el repertorio que nos va a ofrecer el coro Santa María de la Bella Un fuerte aplauso para este coro que está ya subiendo al escenario Pepe Pepe, pon todos los bellas Los chicos esta noche van a tener que cantar me van a cruzar Estamos listos ya Bueno, ante todo, buenas noches Estamos aquí con todos ustedes A ver si intentamos pasar un ratito agradable Vamos a empezar con una sevillana Se titula Entre Jiguera y Olivos Y se las vamos a dedicar a toda esta gente que no se encuentra aquí Por motivos de trabajo ¡Vamos allá! 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 El cielo te concediera, el cielo te concediera, pero tú fuiste la venta, cuando te hiciste la vera. Bueno, ante todo, buenas noches. Estamos aquí con todos ustedes, a ver si intentamos pasar un ratito agradable. Vamos a empezar con una sevillana, se titula Entre Jiguera y Olivo, y se las vamos a dedicar a toda esta gente que no se encuentra aquí, por motivos de trabajo, que no hay derecho que un lepero esté trabajando hoy, porque los leperos hoy deben estar todos aquí, para ellos y para todos ustedes. ¡Vamos! 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 Bueno vamos a continuar, con sevillana, con una perra que se titulan, entsugacientos un ramo de flores. ¡Aplausos! Para tu pelo, soy un plato de flores, mi alma para tu pelo, y se volvieron tus ojos, mi alma color del cielo, y se volvieron tus ojos, mi alma color del cielo. ¡Aplausos! Y tú me dices que te querías, que te querías, que te querías, que te querías, contigo hice el camino, mi alma de rogería. ¡Aplausos! 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 Para tu pelo, soy un plato de flores, mi alma para tu pelo, y se volvieron tus ojos, mi alma color del cielo, y se volvieron tus ojos, mi alma color del cielo. Y tú me dices que te querías, que te querías, que te querías, que te querías, contigo hice el camino, mi alma de rogería. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!